A continuación escucharemos la conferencia magistral a cargo de la señora Laura Chinchilla Miranda, quien fuera presidenta del gobierno de la República de Costa Rica de 2010 a 2014, en cuyo mandato obtuvo los mayores logros en la reducción de la criminalidad, mejora de la seguridad ciudadana, control de la inflación por debajo del 5% y estabilización de la sanidad pública. Es experta en temas relevantes de América Latina, ha trabajado desde 1990 como consultora en materia de administración pública para diversas organizaciones internacionales, con las que colaboró en distintos proyectos y estudios implementados en América Latina y África. Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan tres doctorados honoris causa en las universidades de La Paz en 2010, Georgetown en 2011 y de Estudios Extranjeros de Kioto en 2012. Ha obtenido también premios por su compromiso a favor de la protección de la biodiversidad marina y el deporte. En 2014 asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC por sus siglas, en La Habana, Cuba. En 2016 fungió como la jefa de la misión de la OEA a las recientes elecciones de Estados Unidos. Esta mañana nos ofrecerá un panorama de la situación económica, política y social latinoamericana y nos hablará acerca de los retos que presupone el mandato del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, así como de las repercusiones que podrían suscitarse aquí en nuestro país y por supuesto también en América Latina. Asimismo, nos va a compartir propuestas para fomentar liderazgos desde lo local y hacer frente a crisis, embates y en el mejor de los casos, mecanismos que impulsen el desarrollo sostenible. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bienvenida. No crean que estaba saliendo y yendo. Andaba buscando mi bolso que estaba ahí tras bambalinas a donde estábamos inicialmente esperando a que todos ustedes amablemente se reunieran esta mañana para poder compartir, compartir esta ocasión tan importante, tan emotiva para Oaxaca, mucho más allá de Oaxaca y muy especialmente para la congregación Mariana Tributaria. Que tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Me parece que los términos de referencia que me dejó planteado Javier darían para dos o tres horas de conversación. Así que voy a procurar más bien ser bastante sintética, bastante sintética en aras de poder luego aprovechar, una vez que mi estimable colega, el presidente Zapatero, también haga su intervención, para poder conversar y recoger también, que entiendo que está planteado algunas de sus inquietudes y por qué no también algunos de sus comentarios. Es para mí ciertamente un enorme gusto, un enorme placer estar en esta hermosa tierra que como bien alguien de manera reiterada ayer nos lo recordó que no era necesario verbalizarlo de esa manera porque uno lo siente, es una tierra que embruja y es una tierra que enamora. De manera que desde que llegamos ayer y con independencia de las horas de viaje, de cuán temprano habíamos tenido que salir para estar a la hora que teníamos que estar, del cansancio, todo eso se fue borrando. En la medida en que recorríamos algunos de estos bloques del casco viejo de Oaxaca, a medida que íbamos conociendo a muchos de ustedes, a medida que constatábamos el enorme cariño que le tienen a esta gran organización, en la medida en que disfrutábamos mucho de la cultura recogida ayer en este hermoso concierto que recibimos. Y por si existiese alguna duda de que ese cansancio no nos permitiese recuperar fuerzas durante el sueño en la noche, pues tenemos también el consejo que nos dio nuestro querido conductor Javier de que a todo mal mejor un mezcal. Y tengo que confesarles que en mi caso fue además más de uno. Pero además es un honor, un verdadero honor estar celebrando un aniversario tan importante, el 20 aniversario de la Congregación Mariana Tributaria. Es un homenaje merecido, es un homenaje que habla por los números que nos han presentado, pero por los testimonios que muchos hemos tenido ya oportunidad de escuchar. Testimonios de atención, atención, no solamente a mexicanos, sino más allá de las fronteras de México. Atención en materia de salud, atención en materia de vivienda, atención en materia de infraestructura, y también atención en materia de estabilidad emocional y hasta de estabilidad espiritual. El trabajo además que ha comprendido hacer la congregación de la mano de muchas comunidades, el trabajo en redes, el incorporar a la gente como protagonistas también esenciales de las soluciones que se procuran ejecutar, ha marcado de manera muy positiva el trabajo de esta congregación. Y por esa razón hoy felicito a Catalina y a todos esos inspiradores sociales, como ella bien le llama, que hacen parte de esta gran familia. Recojo además una de las palabras que más me gustaron a la hora de escucharle hablar en estos días, y es que aquí, dice ella, aquí en este proyecto la gente no vale por lo que tiene, vale por lo que hace y por el legado inmenso que deja. ¡Qué hermosas palabras! Y qué contraste también tendríamos que subrayar, tan grande, y afortunadamente existen estos contrastes que nos recuerdan de qué se trata la humanidad, de qué se trata la solidaridad, pero tenemos que decir también, con cierto pesar, que hay que contraste tan grande el de esta frase cargada de tanta sabiduría, con los sentimientos que en este momento quienes han logrado erigirse en uno de los más importantes líderes del mundo occidental, aquí muy cerquita de ustedes, ha venido promoviendo sentimientos de división, sentimientos de discriminación, sentimientos de exclusión, sentimientos de calificación, no por lo que la gente hace o vale, sino muchas veces por lo que la gente cree, por lo que la gente representa, o por dónde la gente ha nacido. Y por eso no puedo dejar en esta ocasión, más allá de los comentarios y las reflexiones que vamos a realizar, no puedo como latinoamericana, que entiende perfectamente que la frontera norte de los Estados Unidos es mucho más que la frontera sur de México, es la frontera sur de América Latina. No puedo, queridas amigas y amigos, dejar de decirles que hoy todos y todas las latinoamericanas somos México. Recojo el lema de la fundación, de la congregación mariana tributaria, que nos llama a reflexionar sobre los engranajes del cambio. Y de alguna manera quiero además empezar citando una anécdota que viví cuando estaba ejerciendo la presidencia de mi país. Hay quienes a veces me preguntan ¿y de qué se trata eso gobernar un país? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se aprende? Yo siempre digo que de alguna manera es la experiencia más aleccionadora que cualquier ser humano puede tener. Es una gran escuela de antropología en el fondo. Porque ahí nos damos cuenta de manera muy directa, a veces más descarnada de lo que uno quisiera, de la forma en que el ser humano se comporta. Tenemos desde las acciones más sublimes hasta también la oportunidad de conocer, por desgracia, algunas de las acciones más mezquinas. Pero además aprendemos constantemente y diariamente del encuentro con gente de todos los sectores, de todos los niveles y por supuesto de muchas naciones. Y una vez que hice una visita de Estado a un país asiático, un país con el cual Costa Rica había forjado relaciones de gran amistad, relaciones de gran cooperación, un país que por lo demás admiramos muchísimo porque fue capaz en tan solo dos o tres décadas de pasar de ser una de las naciones más pobres de su región a convertirse en una de las naciones más ricas del planeta. Y entonces yo iba obviamente a ese país atendiendo la invitación de su presidente cargada de preguntas, cargada de interrogantes, deseosa de conocer las claves de ese milagro económico de ese país asiático amigo. Y entonces tengo el encuentro con el presidente, la primera reunión que tenemos, que generalmente son reuniones que se hacen muy privadas para un poco acortar más distancias y demás. y empiezo preguntándole presidente, quiero aprovechar estos días que voy a estar por acá para que usted me ayude a entender las claves del éxito de su país, de cómo ha sido posible que su nación haya alcanzado los niveles de desarrollo económico más altos del planeta. Cómo fue posible que ustedes generaran riqueza en esta magnitud en tan solo dos o tres décadas. Y ese presidente se volvió y me dijo está bien presidenta con muchísimo gusto. Yo le hablaré todo aquello que usted quiera de Corea en estos días y por supuesto más allá porque estaremos forjando una gran amistad. Pero a la vez yo le voy a pedir a usted que usted me dé otras claves. Le digo sí, con mucho gusto presidente, qué clave le puedo dar yo a este país que está entre los quince más ricos del mundo y me dice yo quiero que usted me dé las claves de cómo convertirse en el país más feliz del mundo. De alguna manera él me estaba recordando algo muy importante y es que la riqueza material amigas y amigos no necesariamente es la riqueza más importante que los pueblos a veces están demandando. me decía él sí, es cierto estamos entre esas quince economías más ricas a mi gente y a mi pueblo no le hace falta nada tienen materialmente todo lo que quieren pero tristemente tengo que reconocer que tenemos una de las cinco tasas de suicidios más altas del planeta. por otro lado yo sacaba números y decía vaya Costa Rica tiene una tercera parte del Producto Interno Bruto per cápita de la que tiene este país asiático pero tiene una tasa de suicidios ínfima comparada con la tasa de suicidios que tenía este país. el porqué básicamente me dijo la gente mía anda en búsqueda de algo más la gente mía vive sola la gente mía no tiene familia la mayor cantidad de familias en mi país son familias unipersonales la gente se ha olvidado de relacionarse con la gente y entonces esto me permite enfatizar en algo que es sumamente importante a la hora de plantear tomar decisiones no solamente desde el gobierno sino desde cualquier otra institución u organización que esté trabajando en procura de hacer cambios en un país y en una sociedad y esto además nos lo vienen recordando afortunadamente cada vez más y más estudios cada vez más y más organismos internacionales porque es a veces difícil de comprender a menos que recurramos a estos enfocos alternativos cómo es posible que hoy en día más allá de la crisis que ciertamente golpeó materialmente a la humanidad entre los años 2008-2009 algunas naciones mucho más que a otras cómo es posible que estando en la cúspide quizás de las mayores riquezas materiales que la humanidad ha podido tener hoy pareciera que los pueblos están sumamente descontentos están enojados están enfadados ¿qué es lo que buscan los pueblos? y esos nuevos paradigmas del desarrollo que están siendo promovidos a todo nivel fundamentalmente lo que nos vienen hoy a recordar es que el objetivo del desarrollo no es la simple acumulación de riqueza sino que tiene que ver con el bienestar de las personas y que el bienestar de las personas por supuesto es mucho más que satisfacer sus necesidades materiales que si bien el desarrollo económico es importante yo no quiero decir que no lo es por supuesto que todos aspiramos a tener suficiente como para que ya no haya pobreza extrema y no haya pobreza del todo como para que cada quien tenga vivienda digna acceso a la educación de calidad y a la salud entre otras cosas pero también es importante recordarnos a nosotros mismos y particularmente a quienes tenemos que tomar decisiones que si bien ese desarrollo económico y esa aspiración por más bonanza en lo material es importante nunca puede ser a costa de debilitar la cohesión social de destruir el medio ambiente de sacrificar los preceptos éticos más importantes o de denigrar al ser humano y muchas veces cuando empezamos a analizar algunas de las decisiones de las políticas que hemos tomado en algunos países y en algunas naciones empieza a ser cada vez más fácil encontrarnos con que en cada paso que damos en cada decisión que tomamos tenemos la obligación de escoger entre todos estos elementos entre todos estos valores y que muchas veces hemos dejado de lado algunas de estas variables esenciales y fundamentales para el bienestar en aras de únicamente pensar en el bienestar material afortunadamente como les decía son más y más organismos más y más mediciones las que hoy empiezan a valorar a las naciones ya no solamente por el tamaño de su producto interno bruto por el PIB per cápita sino además por las nociones de bienestar por las nociones de desarrollo integral y por esta noción tan bella y tan hermosa como es la felicidad y entonces ahí también pues claro cuando el presidente de este país de alguna manera apelaba un poco a las enseñanzas de Costa Rica lo hacía en base a que desde que los índices que procuran medir la felicidad de las naciones o el bienestar integral empezaron a presentarse hace aproximadamente unos ocho o diez años Costa Rica ha tenido el honor de encabezar estos listados en uno de ellos salimos como el país más feliz del mundo a pesar que cuando yo estaba en el gobierno algunos de los ciudadanos me decían no señora no somos tan feliz con usted como usted se lo cree pero bueno siempre hay disidencias en la política y no necesariamente la alegría de los ciudadanos es con la política estamos atravesando un momento complejo en la relación de la política con los ciudadanos tanto en Costa Rica como en muchos países y en otros índices Costa Rica que miden otras variables aparece como el más feliz quizás no del mundo pero si de América Latina pero lo interesante y por eso quería hoy subrayar estos aspectos es que no solamente se trata de Costa Rica cuando miramos a la región latinoamericana son precisamente los países latinoamericanos los que están liderando este tipo de indicadores países de América Latina que están liderando potencias económicas de Occidente cuando el éxito de las naciones decidimos medirlos ya no solamente en términos económicos sino en términos de que la gente dice sentirse satisfecha con su entorno y con lo que tienen ven ustedes que cosa más importante ven ustedes que cosa más hermosa porque a veces estamos buscando las claves allá a donde queremos que están cuando a la larga las tenemos aquí las tenemos a la par América Latina y con esto obviamente no traigo un mensaje que pretende ser un mensaje conformista por supuesto que América Latina tiene grandes problemas tres de ellos precisamente problemas que atentan contra el bienestar y la felicidad de las personas esos tres males que yo llamo endémicos a nuestras a nuestras naciones algunos de ellos sumamente arraigados a nuestra cultura el problema de la inequidad el problema de la inseguridad y el problema de la integridad tres grandes retos que estamos obligados a enfrentar y a superar el problema de la inequidad porque aun cuando a inicios de la década del presente siglo se hizo un gran esfuerzo por disminuir pobreza en varias naciones de América Latina y por primera vez América Latina tuvo más clase media que clase pobre otra vez pareciera que podemos desear para atrás no fueron políticas sostenibles seguimos concentrando mucha riqueza seguimos pagando muy pocos tributos y seguimos distribuyendo muy mal el producto de esa riqueza América Latina es un continente la región del mundo en donde el desarrollo humano más se ve afectado por el problema de la inequidad cuando hablamos del problema de la inseguridad del problema de la criminalidad estamos también diciendo que tristemente nuestra región es la región más violenta del mundo en ausencia de guerras la última que teníamos afortunadamente ya se pactó frente a ella la paz que era en Colombia y aun así estamos matando gente en la calle en números verdaderamente escalofriantes y cuando hablamos del problema de la integridad hoy en día la mayor demanda de cambio de los ciudadanos latinoamericanos proviene en relación con el tema de la corrupción ya no están dispuestos a tolerar ya no están dispuestos a que les arrebaten recursos que tienen que ir dirigidos a alucinar problemas sociales porque se van por la vía del beneficio personal pero regreso al mismo punto precisamente si queremos partir para hacer esa transformación que todavía en nuestras naciones tenemos que realizar partamos de reconocer que hay un capital humano y social ahí del cual podemos empezar a construir para eso tenemos que recordarnos a nosotros mismos y de nuevo muy particularmente para quienes gobiernan en el plano local en el plano nacional o en el plano federal varios preceptos fundamentales que son los que promueven precisamente este tipo de enfoques primero que el ser humano es el fin último de cualquier tarea del desarrollo segundo que si hay un justificativo para ejercer el poder para ejercer un mandato así sea en el gobierno o en la sociedad civil es la justificación del bienestar de la gente de poder promover el mayor bienestar para el mayor número y que si hay un valor que tenemos que proteger y preservar es el valor de la solidaridad porque en el fondo el objetivo último es hacer que nuestra gente tenga vidas felices y no vidas miserables he querido de alguna manera mencionarles todo esto porque tengo la fortuna de venir con frecuencia a México un país al que quiero al que quiero profundamente somos hermanos de sangre hermanos de culturas somos Mesoamérica esa Mesoamérica que de manera tan hermosa el gran escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias nos recordaba ha sido construida por mujeres y hombres de maíz y entonces de México también he aprendido mucho y observado mucho me invitan muchas veces a decir cómo podemos hacer las cosas diferente cuéntenos qué está pasando afuera y siempre empiezo por decirle a los mexicanos mírense a ustedes mismos vean quién tienen a la derecha quién tiene a la izquierda quién tiene atrás y quién tiene adelante y se van a dar cuenta que en México es mucho pero muchísimo más la gente buena que hay que aquella gente que produce indignación y ahí están las claves en el mismo México tal y como en estas horas que tenemos de estar juntos compartiendo estoy convencida que las claves por sobre todo están en mucho de lo que Oaxaca ha podido hacer y en mucho por supuesto de lo que la congregación mariana tributaria ha hecho durante estos 20 años porque escuchen ustedes amigas y amigos saben cuál es el segundo país del mundo de acuerdo a uno de estos indicadores y el segundo de América Latina de acuerdo al otro más feliz del mundo o de nuestra región es México es México y a veces la gente me hace cara de incredulidad es fácil aceptarlo entenderlo y asumirlo dejemos de lado esa incredulidad dejemos de lado el escepticismo que es el peor de los sentimientos y el peor de las actitudes cuando queremos enfrentar el cambio México todos los días demuestra que tiene gente luchadora gente dispuesta a enfrentar los retos y gente dispuesta a demostrarse a sí misma que lo puede hacer mejor mejor que los ciudadanos de muchas otras naciones del mundo por eso hoy quiero poner de relieve ya para terminar que no tengo la menor duda de que los ejemplos que hemos visto acá y recojo esa figura de los tequios de los tequios oaxaqueños de ese espíritu comunitario que lucha y que se une que entiende que la colectividad es de donde se deriva la fuerza más importante porque todos estos estudios cuando vienen a explicarnos y porque somos felices los latinoamericanos que es lo que sucede aquí que a pesar de los pesares nos sonreímos cuando amanece cuando vemos a la gente nos tocamos somos cálidos y nos recuerdan que es el capital social que es el entorno que es la familia que son los amigos que es la comunidad eso que el presidente de ese país asiático me recordaba que ya se había perdido en su sociedad porque el individualismo y la búsqueda de la riqueza de la riqueza material y se olvidara la gente que lo mejor que tenía a su alrededor era el otro ser humano su compañero sus hijos su padre sus padres sus vecinos y por supuesto sus compañeros de causa por eso es que no encontré una mejor frase para cerrar esta intervención que la misma querida amiga si me permite llamarla ya así Catalina Mendoza citó en algunas de las cosas que le he escuchado en estos días cuando dijo hay mucha pobreza claro que lo hay en México y lo hay en nuestros países todavía hay mucha pobreza dice ella pero también hay mucha riqueza en nuestra gente muchas gracias aplausos